3 de la tarde con 43 minutos, seguro sabes que en la Antártica casi que hay solamente científicos y militares, bueno, y aún así el continente blanco está recibiendo contaminantes desde el continente, ¿por qué? Quizá el trabajo científico estará contaminando la Antártica, la pregunta que dejamos ahí dando bote y la vamos a responder con Cristóbal Galván, doctor en ciencias del mar e investigador del esquema de la Universidad Mayor, ¿cómo estás Cristóbal y gracias por estar acá en Radio Usach y Santiago Televisión? Se me oye, se me oye, yo te escucho perfecto. Claro, estás ahí Cristóbal, ya, oye, cuéntanos sobre la contaminación en la Antártica, que frustrante suena un poco, que parece que el lugar que pisa el ser humano termina contaminado, pese a que hay tan poca intervención de nosotros en la Antártica. Bueno, a ver, es que no es así tan exactamente, ¿ya? Bueno, lo primero, acotar lo que dijiste, que en la Antártica solo van científicos y militares, y la verdad es que te diría que somos el menor porcentaje de la gente que visita Antártica. ¿Hay más turismo también? Muchísimo más turismo, o sea, de hecho yo creo que el principal flujo de personas es por turismo. Mira. Pero, ahora yendo al tema de la contaminación, no es que pase el hombre. La Antártica al final, yo siempre la explico como un lienzo en blanco, ¿ya?, que recibe las manchas de la actividad humana a lo largo del mundo. Es decir, la contaminación que llega a la Antártica no es que nosotros la llevemos allá de forma activa, que sí también, porque puede ser un derrame de petróleo, etcétera, que pueda haber trasvasando los barcos o accidentes que pasan, o restos de actividades antiguas humanas. Hay una parte, hay una rama científica que es la arqueología antártica, que estudia los primeros asentamientos del hombre en Antártica, que los hubo, pero principalmente tiene que ver con el uso de compuestos químicos, como pesticidas, como herbicidas, como fungicidas, tiene que ver con emisiones de compuestos químicos, como hidrocarburos políticos aromáticos, y para que todo el mundo entienda qué es esto, piensen en el smog de Santiago. Bueno, eso en Santiago está muy concentrado y es visible, en la Antártica no está tan concentrado, pero llega por transporte atmosférico. Y también por otra serie de compuestos químicos que tienen unas características muy concretas, que es que tienen, se degrada muy poco en el medio ambiente, por lo tanto, se puede mover libremente por el medio ambiente y se va moviendo. Son usados, muchos de ellos de forma activa, y dos, tienen la capacidad de transportarse a larga distancia saltando de una matriz ambiental a otra. ¿A qué me refiero con una matriz ambiental a otra? Me refiero a que pueden estar en el aire, luego están en el suelo, se vuelven a volatilizar, y así pueden ir pegando saltos hasta llegar hasta allá en un viaje, que puede durar, en el caso de algunos compuestos, unos días, en el caso de otros compuestos, unos meses, pero al final van llegando. Y eso, la conclusión de esto es que todo está conectado, es decir, actividades que uno realiza en la región metropolitana pueden tener una consecuencia, entre comillas, o pueden dejar una marca, cuando digo región metropolitana es por poner un ejemplo, ¿no? Pueden dejar una marca en lo que es un continente que no tiene nada que ver con esas actividades. Oye, qué curioso, bueno, para seguir precisando también lo que decía al principio, la gente que va a hacer turismo, porque cuando hablaba de militar y científico, gente que vive por harto tiempo ahí, pero la gente que va a hacer turismo, ¿también entonces se hospeda? Por ejemplo, si uno va en un Zodiac, barco, avión o lo que sea, no solamente va y vuelve durante el día, sino que también se queda por harto tiempo y eso puede tener entonces también un impacto. Es que, más que que se quede por harto tiempo, es porque, bueno, el hub de entrada, por decirlo de alguna manera, a la Antártica es la Isla Rey Jorge, es el aeropuerto que hay. Y ahí lo que se produce es un movimiento de turistas de trasvase a los buques de turismo que hay, que son cruceros, y eso obviamente va a dejar una huella en menor medida de basura, pero en mayor medida con posible contaminación por el movimiento del barco, pequeñas fugas de contaminantes, pero eso son lo que nosotros podríamos llamar una exposición aguda, puntual, es decir, se libera un contaminante de una forma aguda y puntual y no tiene mayor implicancia que ese hecho, pero lo que nosotros estudiamos, por ejemplo, es esa exposición crónica durante mucho tiempo a esos contaminantes en concentraciones bajas. Eso es lo que se va acumulando allá, porque obviamente si tú tienes un asentamiento que tiene un motor que está echando humo continuamente, es un efecto que se produce durante tres meses al año, dos meses y medio, un mes y medio. Pero los contaminantes que nosotros estudiamos es algo que va llegando de a poquito a concentraciones muy bajas y allá se va acumulando porque no tiene a dónde ir. Ese es como su punto final de llegada. Oye, Cristóbal, y una cuestión que acá conversamos toda la semana, que tiene un panelista de cambio climático, de hecho, y nos dice que la Antártica, los termómetros de la Antártica también son como un termómetro del planeta al final. O sea, los aumentos de las temperaturas, los de hielo que ocurren en la Antártica son un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Y tú nos hablabas recién de que no es necesariamente algo tan directo como el turista que lleva y puede ensuciar así lo obvio, que puede que pase también, sino que también hay una cuestión más indirecta. ¿Es un poco similar a eso, no? Como con lo que pasa con el calentamiento global. Sí, sí. Lo que pasa que, claro, el calentamiento global, visto todo, si uno se fija en las noticias que ha habido en los últimos años, siempre, siempre hay noticias, se desprende la placa de hielo más grande, del glaciar no sé cuánto, del tamaño de no sé cuánto. Récord de temperatura, etcétera. Récord de temperatura. Y claro, nosotros ahora estamos viendo, pensando en contexto de cambio climático, se está viendo cuáles son los efectos que se han ido acumulando durante mucho tiempo de nuestra actividad humana sobre la Antártica. En el caso de los contaminantes también, pero estos efectos son menos visibles. ¿Ya? ¿Por qué son menos visibles? Porque pese a que llegan y hay contaminantes allá, las concentraciones son bajas. Y además, los estudios que tienen que ver con contaminantes en Antártica no son muchos tampoco. O sea, hay suficientes como para poder tener una idea más o menos clara. Podría haber más, porque muchos de ellos están focalizados en sitios concretos, ya que uno no puede hacer un estudio más global, porque se necesitan equipos de medición más complejos y además la logística es mucho más complicada. Entonces, hay zonas que están ampliamente estudiadas, sobre todo la zona de la Península Antártica, algunas zonas de las bases italianas que dan al Pacífico, algunos estudios más concretos de las bases españolas también, pero siempre concentradas en las zonas de la Península Antártica, que son las de más fácil acceso, porque además todos los equipos que se usan para medir requieren una relativa importante cantidad de energía. Entonces, uno no puede tenerlos así como una estación meteorológica que se mantiene con un pequeño panel solar. Claro. Entonces, requiere electricidad. O sea, nosotros ahora... Dime. Quería preguntarte cómo llegan estas cuestiones a la Antártica, porque es un lugar inhóspito, ¿no? Es tan difícil para los seres humanos llegar de repente, grandes viajes hay que pegarse, pero parece que para ciertos microorganismos contaminantes, la conexión entre, digamos, el continente terrestre y la Antártica es mucho más fácil que para nosotros. Absolutamente. O sea, para... A ver, en el caso de los contaminantes se conocen tres vías de transporte. Uno es la atmosférica, que es la principal. Es por donde se transportan principalmente los contaminantes mediante el transporte de masas de aire. El aire se mueve muy rápido. No pensemos en el aire que vemos nosotros, sino pensemos en el aire que viaja a 20.000 pies, y ese va muchísimo más rápido de lo que nosotros podemos pensar. Ahora, pensemos que también hay un transporte hidrosférico que tiene que ver con las corrientes de agua, y después hay un transporte que este es bien curioso y es el menos estudiado, y que es tremendamente interesante, que es el transporte que realizan los animales que son migratorios. Es decir, que viven en la Antártica y en el continente. Entonces, nosotros podemos tener el caso de aves que durante las zonas, durante el periodo del año, que es mejor estar en Antártica para ellas, se van a mover, pero a su vez, como se han estado alimentando en el continente no Antártico, en Sudamérica, ahí se están acumulando de contaminantes, se están aumentando su concentración de contaminantes, y luego eventualmente pueden llegar a morir en Antártica, y al morir su cuerpo va a transportar esos contaminantes y quedan ahí. De hecho, se ha demostrado que en zonas de nidificación los contaminantes que hay en el suelo son más altos que en las zonas aledañas, donde no nidifican las aves. Oye, Cristóbal, ¿y cómo afecta esto también a la biota, digamos, terrestre? ¿Qué diferencia hay desde antes que se mostrara esta alza en los contaminantes con el panorama que era previo? Mira, eso es una pregunta súper interesante. Sí que se ha visto, y hay un par de estudios que, de hecho, uno de ellos lo hicimos con gente de la Universidad de Concepción y de la Universidad Andrés Beño en su momento, donde estudiamos los contaminantes que había en la materia fecal de los pingüinos y lo pudimos relacionar con algunas deficiencias de algunas hormonas, ¿ya? Porque lo que tienen estos contaminantes es que tienen, debido a su estructura química, son análogos a hormonas. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tú tienes hormonas en el cuerpo que tienen que ver con tu reproducción, con tu desarrollo, con tu metabolismo, estos contaminantes pueden ocupar ese lugar de unión que hace que se active toda esa cadena de señalización, por decirlo de alguna manera, y se pueden producir desajustes a nivel hormonal dentro de los animales. Y eso ya lo hemos visto, por ejemplo, con dos especies de pingüinos. Se vio, es un trabajo que hicimos hace unos tres años, tres o cuatro años. Entonces, eso puede tener consecuencias a largo plazo sobre la reproducción y sobre la viabilidad de la biodiversidad en Antártica, la cual ya de por sí ya está amenazada por el contexto de cambio climático en el que estamos. Oye, Cristóbal, en esa misma línea, bueno, lo recuerdo a los que nos escuchan por la radio, estamos hablando con el doctor en Ciencias del Mar y también investigador de la Universidad Mayor, Cristóbal Galván, sobre la contaminación en la Antártica. O sea, ¿hay antecedentes de una Antártica no afectada por estos contaminantes? Es decir, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo nos empezó a preocupar? ¿Cómo llegó el primer contaminante? Si es que se puede hablar a la Antártica. Más que pensar de cuándo llegó el primer contaminante, tenemos que pensar en cuándo nos empezamos a interesar en qué este proceso podía estar pasando. Porque los contaminantes se pueden haber estado acumulando desde el inicio del desarrollo del hombre en la era industrial, con la invención del motor de explosión y con la explosión demográfica del hombre de los últimos 200 años. Ahora, los primeros trabajos que estudian estos contaminantes en Antártica datan de 1968. Fue el primer trabajo donde un investigador se le ocurrió probar a medir si había esos contaminantes en la Antártica. Porque esa es la primera pregunta. ¿Llegarán allá? ¿Están allá? Entonces, la primera pregunta fue esa. Y de ahí surgieron miles de preguntas científicas. Es decir, bueno, y una vez que llegan allá, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde se quedan? En el agua, se quedan en el suelo, se van a los sedimentos marinos. Y ahí empezaron a surgir toda una serie de líneas, no toda una serie, una gran línea de investigación que hacen varios grupos a lo largo del mundo, que es estudiar el ciclo biogeoquímico de estos contaminantes en Antártica. Porque como no se degradan, o se degradan muy poquito, que hay algunos que sí, los hidrocarburos más, porque son más fáciles de degradar para las bacterias, pero los pesticidas por regla general no, porque tienen cloro y es tremendamente tóxico. Pero lo que sí se ha visto es, y las preguntas que se están realizando, es ¿qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde van? ¿Dónde se acumulan? Y los más audaces, que hacen modelos ya de predicción en función de las propiedades físico-químicas y meten los cambios de temperatura, ya pueden empezar con todos estos datos que se han ido obteniendo de diferentes matrices, ya pueden empezar a decir qué podría pasar en un contexto de deshielo, qué pasaría con estos contaminantes. ¿Se van a quedar allá? ¿Van a volver a recircularse? ¿Se van a acumular más en la biota? Entonces, esas son las preguntas que hay ahora. Y la otra gran pregunta, que estamos trabajando en ella en el contexto de un proyecto Anillo, en el que yo soy jefe de línea de contaminantes, de hecho con un investigador de la USACH, con Ignacio Poblete, está en ingeniería si no me equivoco, estamos encontrando bacterias que son capaces de degradar el diésel, y que son capaces de ser una herramienta en el futuro para la recuperación de los suelos contaminados, por ejemplo, y eso se encontró en Antártica, no se encontró en, no quiero decir un nombre de una ciudad para que no se mostre a nadie, pero se encontró en otra zona, claro. Oye, qué interesante, Cristóbal, te propongo conversar eso, de hecho, porque se han acabado el tiempo, pero conversar eso más adelante, porque está fascinante la conversa, ya abarcamos más o menos lo que es la contaminación, pero de qué manera también se podría usar para esto que nos dijiste recién, el trabajo que estabas usando con el investigador de la USACH, así que te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Nos estamos viendo, cuídese. Adiós.